Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer. Cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón en su voz amarga. Había la tristeza, doliente y cansada, del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado. En cambio yo no la olvidé y para siempre voy marcado con ese...